saludos familia antes de comenzar con el análisis de biche en quiero destacar estos dos comentarios mi gente yo siempre leo analizo y contesto todos sus comentarios porque porque de sus comentarios yo aprendo también ustedes me ponen a analizar también ustedes me dan muchas ideas para continuar creando contenido para todos ustedes el primer comentario proviene de bitcoins vi este comentario viene trae otro tipo de punto de vista y es bien interesante lo que él comenta miren lo que él dice amigo esto me parece un montaje de él mismo con el objetivo de llegar a un punto y solicitar la regulación de las cripto monedas para mí fue el mismo el que vendió y descargó todo muy buen comentario de verdad que si me pusiste a pensar y analizar y jugado posiblemente puede ser pero yo no creo de que mark cuban se vaya a arriesgar a que la ss lo multe por hacer algo tan 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 peligroso de veras que si miren estarly mariano me escribe este comentario dice habla de biche mi gente por culpa de él estoy haciendo este análisis y lo digo en el buen sentido de la palabra él fue el que provocó de que yo hiciera este análisis porque a mí me encanta biche en y este análisis comienza ahora quiero compartir con todos ustedes un dato bien curioso que muy pocas personas conocen inicialmente el token de biche se llamaba ven b e n ese token funcionaba en la cadena de bloques de ethereum en el 2018 biche renombró su token a bet bet como lo conocemos en la actualidad y creó su propia cadena de bloques como parte del cambio de marca muchas cripto monedas comienzan en la cadena de bloques de ethereum para luego crear sus propias cadenas de bloques y mantenerse independientes tal y como hizo biche esto es una estrategia bien bien utilizada por estos nuevos proyectos para luego presentarse al mundo como competencia en contra del mismo ethereum quien es el cerebro detrás de esta solución basada en bloques llamada biche les presento a sony lu este dato es muy importante porque son y lu trabajó para la marca reconocida louis bouton como chief investor officer trabajando en esa compañía adquirió muchísima experiencia y fue la causante de que él creara biche en cómo funciona biche en biche utiliza una variedad de tecnologías para lograr su objetivo de optimizar el sector de la cadena de suministro por ejemplo biche utiliza varios tipos de etiquetas y sensores de identificación por radio frecuencia para monitorear datos críticos durante el envío esta información se transmite en tiempo real a través de la cadena de bloques esta estrategia permite a las partes interesadas o participantes del mercado monitorear el artículo para verificar su estado y autenticidad fundamentalmente este enfoque es perfecto para grandes cadenas de suministros complejas biche puede monitorear estas redes gigantescas y mantener a las empresas al día sobre los desarrollos a medida que ocurren ahora les presento todos los clientes que están utilizando la cadena de bloques de biche la tecnología de biche observen en el lado izquierdo tenemos a h&m tenemos a walmart también tenemos a dhl a la parte derecha tenemos a bmw y también tenemos a amazon web services ya ustedes tienen una idea en mi opinión esta compañía está bajo precio y mucha gente la tienen subestimada vamos a comenzar ahora a jugar con los números siempre me gusta decir la fecha porque así podemos volver atrás y ver el precio que tenía la cripto moneda el activo y siempre bueno recordar y volver atrás a ver qué ha sucedido en el transcurso del tiempo en la actualidad biche se encuentra la posición número 21 con un precio de 7 centavos 8 centavos básicamente y hoy ha subido un 23.81 por ciento felicitaciones a aquellos que están haciendo swing trading porque 23 por ciento en un día está buenísimo mi gente apenas biche cuenta con un market cap de 5.2 billones en mi opinión eso está súper bajo guau miren eso y ha tenido un volumen en 24 horas de 1.6 billones monedas en circulación o monedas disponibles son de 65.2 billones de 65.2 billones y el suministro total de monedas es de 86.7 billones familia ya yo coloque todas las cantidades si hacemos una inversión inicial de mil dólares vamos a adquirir 12.633 monedas que son buenísimas verdad 12 mil 633 monedas de bichein monedas disponibles 65.2 billones suministro total de monedas 86.7 billones ok eso es un helicóptero que está pasando aquí hay una base militar donde yo vivo soy ese ese sonido jajaja ok mi gente este precio futuro esté posible de utilizar esa palabra primero este posible precio futuro que yo le estoy otorgando a bichein puede suceder siempre y cuando más compañías utilicen su tecnología ok utilicen su blockchain para evitar cualquier tipo de counterfeit como se dice en inglés mi gente yo le voy a otorgar un precio un posible precio futuro voy a hacer dos ejercicios voy a hacer el primer posible precio futuro para elevar esta cantidad que está aquí esta capitalización de mercado a 500 billones si aunque no lo crean esta compañía tiene esa gran posibilidad en mí en mi juicio en el análisis que yo hice yo considero que esta compañía muy fácilmente puede alcanzar los 500 billones de dólares en ambos lugares ok eso el primer posible precio futuro que yo le voy a otorgar para elevar la capitalización de mercado simplemente utilizando las monedas disponibles ok miren esto lo que puede suceder va a ser de 7 dólares con 66 centavos y observen la ganancia en porcentaje como se va a disparar gigantesca mente oh my god miren esto boom mi gente una inversión inicial simplemente de mil dólares la ganancia puede ser de 95 mil dólares siempre y cuando el precio el posible precio futuro que yo le estoy otorgando a bichén sea de 7 dólares con 66 centavos oh my god ganancia más inversión sería 96 mil dólares y solamente estoy elevando el precio de la a 500 billones de dólares vamos a jugar ahora vamos a seguir jugando un poco con esto y si se fijan aquí se elevó a 664 billones vamos a hacer un poquito más conservador y vamos a utilizar el suministro total de monedas para bajar esta capitalización de mercado a los 500 billones ok eso vamos a hacer un poquito más conservador en vez de 7 dólares con 66 centavos vamos a poner 5 dólares con 76 centavos y vamos a bajar esta capitalización de mercado a los 500 billones miren aquí boom vieron lo que sucedió ok como quiera está buenísimo porque es una ganancia de 7 mil 177 por ciento una inversión inicial de mil dólares una ganancia de 71 mil dólares ganancia más inversión 72 mil dólares vamos a suponer de que vamos a invertir 10 mil dólares oh my god miren lo que va a suceder 10 mil dólares en cuanto se convierte a la ganancia en 717 mil dólares ganancia más inversión 727 mil dólares wow por eso dije déjame mantener la inversión inicial de mil dólares y esto sería algo más más fácil para cualquier persona hacer esta inversión para personas que si hacen inversiones grandes de 10 mil de más pero si la hacen de 10 mil dólares en esto se puede convertir este puede ser una ganancia posible que puede suceder si siempre y cuando más compañías se agreguen a la cartera de clientes de beach en mi gente este es mi humilde análisis de beach en ahora les pregunto que ustedes piensan será pues será posible de que biche pueda alcanzar un precio futuro de 5 dólares con 76 centavos si usted está a favor o está en contra déjeme saber su opinión en la área de los comentarios que estoy súper ansioso de leer sus comentarios y contestarlos si usted tiene alguna moneda que desea que yo haga un análisis también deposite ese comentario en la área de los comentarios que con mucho gusto voy a escoger una cripto moneda para hacer mi próximo análisis mi gente hasta aquí les dejo el vídeo nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y ¡Peace!